Livia Brito, al parecer los productores la quieren más que por su talento, por lo controversial, simplemente por el hecho de ser la cubana. ¿Qué ha pasado? ¿Podría ya recuperar su trabajo Livia Brito? Según se iba a tomar un año sabático, pero ¿qué fue lo que publicó que ha enloquecido a sus fans y están alertas de un posible regreso de Livia Brito a la pantalla chica? Vamos a ver los detalles, quédate a ver la nota completa aquí en el Muro de la Fama. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Clau Pigman y esto es la noticia de hoy. Livia Brito ha estado en polémica tras polémica y al parecer le está funcionando para ser pronto para tener una bioserie. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Primero Livia Brito estaba en las playas de Cancún con su novio o no sabemos qué es, solo sabemos que era stripper y que no estaba tan legalmente aquí en el país. El punto es que un fotógrafo paparazzi los fotografió y entonces estos adhieron de coraje, lo golpearon, le quitaron sus cámaras y pues el fotógrafo acusó a Livia Brito de lo que había hecho. Livia primero lo negó todo, después con las pruebas no se pudo evitar y empezó a entrar en términos legales. Pidió disculpas, pero la mayor parte del país de México se fue contra ella y dijo con nuestros mexicanos no te vas a meter, lárgate a tu país. Y entonces, pues bueno, ella tenía que estar como en bajar, bajar toda esta ira y decir, sabes que ya no estés en tanta polémica y solo empeoró las cosas, le echó gasolina al fuego porque fue con un político a decirle, oye, ayúdame aquí y allá, vámonos, limpia mis pruebas y todo esto. No salieron las cosas como ella quería, se peleó con el político, el político habló de ella, dijo que era una malagradecida y bueno, le empezó a llover sobremojado. Pero ahora, después de que perdió un protagónico, en este caso con Osorio en Televisa, porque Osorio dijo, sabes qué, yo no, no voy a aceptar esto, yo respeto a mi país y respeto y bla, 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 no a los fans. Entonces, Livia ahorita salió con su, me voy a tomar un año sabático, bla, 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 bla. Y recientemente, a través de sus redes sociales, subió un video en donde se veía que estaba como en un set y la estaban maquillando. El maquillaje la hacía parecer un poco más a Gloria Trevi y recientemente se quiere hacer una bioserie de Gloria Trevi porque, pues bueno, ella dijo, quiero que se cuente mi verdad. O diría mi única, mi verdad, mi verdad. Así quiere Gloria Trevi que se cuente y, pues bueno, al parecer, Livia Brito creen que se parece mucho al Regio Montana, así que quieren que sea parte de este protagónico. Probablemente, eso es lo que han dicho, ya saben, los rumores, los fans, pero no hay una prueba, no hay algo confirmado, más Livia Brito no ha negado ni ha dicho lo contrario a toda esta rumorlogía. Por otra parte, también podría ser que, pues, están viendo su disfraz de Halloween y tal vez se va a disfrazar de Gloria Trevi. Ya lo veremos pronto, pero bueno, al parecer las cosas comienzan a mejorar para Livia Brito. Se dice que no está en el país, no está en México, probablemente está en Estados Unidos trabajando ya con Univision. No se sabe todavía, pero esperemos los detalles y las confesiones. Esperemos Livia Brito pronto nos diga qué está pasando con su vida y no te preocupes que aquí en el Muro de la Fama vas a ser de los primeros en enterarte. Para eso no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones para que YouTube te diga cuándo hay un nuevo video. Esto fue El Muro de la Fama. Déjanos tus comentarios para tú qué piensas. ¿Es Gloria Trevi en la nueva bioserie o simplemente un disfraz de Halloween? Nos vemos en otro video.